de bife, pero vos perfectamente lo podés hacer en tu casa, en tu parrilla, con otro corte. Por ejemplo, mirá, me voy de un extremo al otro, si te digo que lo hago con una paleta deshuesada, queda buenísimo, deshuesas la paleta, haces esta carne selladita con la manteca que voy a hacer ahora. Un poquito más económico con paleta, ¿no? Mucho más económico. Con colita de cuadril, obvio, bienvenido. Con una tapa de asado, también, ¿de acuerdo? O sea, es un corte de carne que lo puedo hacer con cualquier... ¿Con vacío, por ejemplo? Con vacío, sí, pero te voy a contar algo, con el vacío me gusta mucho, pero con el vacío vas a tener que tener la precaución de retirar el cuerito del vacío, ¿de acuerdo? Solamente para que sea más cómodo al momento de cortarlo y que te quede bien doradito. ¿Qué estamos haciendo? Lo que estoy haciendo es bridar, ¿sí? Atando este ojo de bife para que tenga, ¿sí? Mejor su forma para que no se te desarme en cocción. Ahora, mirá lo que voy a hacer con este ojito de bife que está terminado. A ver, a ver. ¿Sí? Que ya está cocido. Durante la cocción lo voy cuidando, le voy dando amor, cariño a esta carne con una manteca de chimie. ¡Qué sabor! Que se va fundiendo ahí con temperatura. ¡Uf! Por favor. Bien, bien lindo. Mirá, mirá, ahí. ¿Ves? Esto es perfecto. Bien, ahí. Ahí hay esa mantequita que le da todo el sabor que tiene que tener. ¡Qué delicia! La cosa es así. ¿Vos bridaste el ojo de bife? Sí. ¡Pum! ¡Chau! Ahí, a la parrilla. ¿De acuerdo? Esta tablita la doy vuelta, la lavo, lo que sea. Siempre es fundamental no mezclar las partes cocidas con los crudos. Después, tu chimichurri, ají molido, orégano, pimentón, ajo, perejil, vinagre y aceite. Una cucharada de ese chimichurri dentro de un bowl con manteca pomada. Manteca pomada es la manteca que está a temperatura ambiente. Le agregás una pizca de sal a esto y acá, fíjate que yo no salé, Euge, nuestra carne. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque le puse sal a la manteca. Entonces, la manteca va a empezar a penetrar en la fibra de la carne y te lo va a dejar hermoso. Ojo de bife gratinado con panceta, con una salsa blanca que se las trae, con esa espinaca que queda maravillosa. ¡Oh, Dios! La manteca que uso para la carne cruda siempre va a caer en la carne cruda. Ya después, cuando está cocida, cambio o separo un poquito. Obvio, ojo con la contaminación cruzada. Es fundamental, ¿eh? Manteca que tocó la carne cruda no es la misma manteca que va a tocar, por ejemplo, por eso lo tengo cambiado, ¿sí? No es la misma. Voy a untar en la parte superior y que la parrilla haga lo suyo. La parrilla va a llevar la temperatura de a poquito, se va a empezar a fundir. Toda la cubierta que tengo en la parte superior va a bañar y le va a dar muy, muy buen sabor. Pasado el tiempo de cocción, la vas mareando. Mirá lo que es este ojo de bife. Mirá, Gerard. ¡Uy! Los decadentes, ¿verdad? Sí, señor. ¿Te gusta? Todos recuerdos. Quinto año. ¿No? Quinto año, si no me equivoco, ¿eh? Hermoso. Mientras vamos escuchando a los decadentes y Gerardo... No mete una palabra, ahí está. No, estaba justo degustando. Claro. Sacó el hilo. No, hace cinco semanas que no pasaba por acá. Me crucé con tres cubanitos ahí. Me agarró un ataque. Rodrigo, qué rico cocina Rodrigo Cascón, ¿eh? Todo el dulce es de él, ¿eh? Sí, rico. Hoy todo el dulce es de él. Yo por eso cuando desaparezco es que voy a hacerle un tributo a Rodrigo. Por distanciamiento social, cuando está uno no está el otro. Después viene Rodrigo y yo me rajo para adentro. Dicho esto, que disfrute el encuentro con la parrilla. Donde vos me decís el punto, yo mando dos mensajes de la gente con recuerdos. ¿De bares o canciones de bares? Ojo de bife. Te miro con atención. Fíjate, el ojo de bife entonces lo bride, o sea, lo até para conservar la forma para que quede mejor y de alguna manera te marca un poquito las porciones, si querés. Si querés, si no tenés hilo a hacerlo igual, obviamente. Ya te dije que si no es ojo de bife, lo podés reemplazar por otro corte de carne. Este ojito de bife está en el punto justo. Lindo, hermoso. Divino. ¿Punto justo para quién? Para nosotros, que nos gusta un poquito más jugoso. Pero vale, vale sacarlo bien, bien cocido. Ahora. ¿Cómo se puede saber cómo es el punto de bife sin cortarlo y aturarlo todo? Ah, eso es buenísimo. Escuchá, escuchá. Primera recomendación, hice la pieza entera, es mucho mejor, te va a quedar perfecta la pieza entera. Sí. Segundo, quiero chequear que está jugosín. Mirá, lo voy tocando. Sí. La técnica para el punto de la carne roja es la siguiente. Mano, fíjese acá, tengo mi mano, mi palma de la mano y voy a hacer esto. Ah, por aquí. Índice y pula. ¿De acuerdo? Bien. Ahí va. Y voy a tocar esta parte, la base, la parte más gordita. Ajá. Esta es extraordinaria, yo me la olvido, pero cuando me acuerdo, 10 días, un mes, después de que me la enseñas, es buenísima, porque vos sabés cómo está la carne sin cortarla. Vos ponés el dedo así. Mirá, índice y pula. Esto es verdad, ¿eh? No presiones, no hagas fuerza. Toca este sector con la mano. Lo vas a sentir muy blando. Quiero que todos lo hagan en la casa. Lo sentís de verdad. No, duro lo siento yo. ¿Eh? No, no, índice. Capó. Jefe. Blando. Blando, 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 blando. Perdón, 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 perdón. Te juro que no fue propósito. Alumnos Rosín, por favor. A propósito de alumnos Rosín, mirá lo que son las clases por Zoom. Tenemos, los sumonistas armaron como son los cumpleaños, no se los pierdan. No, no, no. ¿Cómo fue que fue que fue un cumpleaños, ahora no es un cumpleaños. Bueno. Bien. También hay tema porque no, errarle con el índice. Errarle. Índice, índice. Saluda a Beto, Cacela. Hola, ¿qué tal? Porque esto va bendita derecho, ¿sabes cómo va? Lo quiero todo. Yo me estaba jodiendo. Índice, ¿te acuerdo? Fíjate, está blandito. Ese punto, ese punto, sí, sí. Claro. Ese punto, estás hablando de 55 grados temperatura corazón. Qué preciso. Centro. Toco acá y toco acá. Entonces voy teniendo el registro de esto, ¿ves? No, pará, para el que no sabe nada. Sí. Va el índice. Es verdad que está blandito, no duro como antes. Sí, anular. Pará, antes de ir. Sí, si está blandito, ¿qué quiere decir? 55 grados, tremendamente jugoso. Jugoso. ¿Cómo nos gusta a nosotros o un poquito más jugoso todavía? Muy jugoso, como le gusta a Cristóv. 55 grados, come Cristóv y los demás dicen que está crudo. Exacto. Cambio de dedo. Anular. ¿De acuerdo? Ble. El índice es ble. Anular. Sí, cámbialo. Ya está más duro ahora. ¿Solta el dedo? Cambie dedo. No, no rale, pues el largo. El largo. El largo. Tiene que seguir, lógico. El largo. El mayor, chicos. Tocalo de vuelta. Misma presión, no haga fuerza. Hacelo vos también. Fíjate. ¿Está más durito? Sí. Sí. ¿Está más durito? Claro. En el control lo están haciendo. Con el mayor, más duro. Bien. Mayor. ¿Vuelvo a tocar? Jugoso. Jugoso. Como nos gusta a nosotros. Como nos gusta a nosotros. El dedo grande. El dedo largo. El mayor, sí. 58, 60. 58, 60. ¿Está parecido? Estengo en 58, 60. Ah, bien. Che, pará. Lo quiero cosido. Perdón, lo quiero apunto. Apunto. Vamos con el dedo que sigue. Bien, el anular. El anular. Bien. Ahora sí. Ahora sí, anular. Hay gente que tiene que repasar. A ver, este dedo es la mamá, este otro es el papá. Este que sigue es el hermano mayor y el hermano en medio. Hermano, este. Sí. El anular. Anular. El anular es. Sí. El cuarto. Anular. Este es apunto, total. Vos ponés el anular contra el dedo gordo, así. Te tocás acá abajo y está apunto. Exacto. Apunto. Apuán, apunto. Bien. 6, 5, 6, 6. Temperatura corazón, 66. ¿Está más durito? Sí. ¿Estoy en ese punto? En este caso, no. Pero podría elegirlo. Me gusta suela, bien cocido. Eso. Es chico. Meñique. Meñique. Si usted quiere comer, quiere gastarse la plata en un ojo de bife y comer la parte de un zapato, le pone el dedo chiquitito al dedo gordo y se lo come bien seco, sin gusto a nada, como le gusta a usted. Exacto. Vale de volver, porque la gente cuando comemos jugoso nos pega bastante. Obvio. Y bueno, un chiste para allá va también. Obvio. Señores, la receta, ojo de bife. Lo completa Santiago y vamos a nuestro momento. Nos guardamos un momento para nosotros para recordar a la floppy. Santi, ¿cómo es? Miren esto. Corto el ojo de bife y voy sacando medallones. Fijate lo que es esto. Uy, mirá. Mirá lo que es este medallón. Mirá. Es espectacular. Mirá, 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 Juvito. Mirá. Divino. ¿Se ve? Va sacando medallones de esto. Este medallón lo puedo comer ahora con la mantequita de... Sí, obvio que lo puedo comer. Por Dios. Pero me parecía poco. Por eso es que voy a colocar. Fijate, rinco, mirá. Ahí está. Mirá. Mirá cómo está. Mirá esto. ¿Así les gusta? Lindo, divino, jugoso. En ese punto está preparado. La mujer de Rafa dice, ese es el punto que a mí me gusta. Un compañero acá, ¿sí? Que parece que le tiene que llevar una porción. Bueno, miren esto. Vamos a cortar ahí. Ojito de bife, ¿ves? Lo que te decía de los músculos del ojo de bife. Sí. ¿Ves que acá en el final como que mirá? Para el público nuestro es muy jugoso. Ya perdimos una elección contra el público. Lo perdimos. Vos no lo comés, te parece jugoso. ¿Le parece mucho? Vos sos dedo cuatro. Claro. Dedo cuatro contra el dedo gordo. Claro. Está bien. Esto es dedo dos. No se preocupen, no se preocupen. Porque esto termina, esto termina en el horno. Vamos con la salsa blanca. Excelente. Eso está perfecto. Eso así lo puedo comer. ¿Querés hacer una buena salsa blanca? Sí, por favor. Una de verdad, las postas. Quiero aprender. Bien. Leche. Leche que la vas a poner en una olla y le vas a colocar, ¿sí? Sí. Cebolla y una hojita de laurel. Mira, qué bueno eso. Media cebollita. Eso. Una hoja de laurel. Estoy saborizando. Lo que estoy haciendo es una infusión en la leche. Cuando uno dice infusionar, siempre arranca de la leche o el líquido frío. Sí. Le extraes el sabor a la hojita de laurel y a la cebolla. ¿Tenés un clavo de olor? Pin. Clavito de olor. También. También bienvenido. ¿Qué va a pasar acá? Digo que vaya calentando esta leche de a poco, que le extraiga el sabor. Súper. A la cebolla, al laurel. ¿Qué le pusiste laurel adentro? Laurel adentro. Y después lo sacás. ¿Ves? Bien. Laurel. ¿Te va a cambiar el sabor? Sí, te va a cambiar, pero terriblemente el sabor. Súper. Le va a dar un sabor que es extraordinario. Entonces ya tengo el líquido base para una salsa blanca como corresponde. Por otro lado, ¿sí? Voy a hacer el espesante. Sí, el rum. La olla se calentó de una manera importante. Entonces, ¿qué es un rum? El rum es el espesante clásico para, en este caso, una salsa blanca. ¿Cómo se hace? ¿De qué se compone un rum? Manteca y harina en partes iguales. Donde pongas un punto quiero mostrar dos canciones. Hay gente que viene del exterior a celebrar este reencuentro de Santiago con la Parrilla. Ahí va. Termina el rum y ponemos dos mensajes. La gente recuerda bares, restaurantes, mozos. Estamos escuchando canciones. Y hay una estrella, y hay una estrella. ¿Qué es? Un punto más fuerte. Acá no escuchamos. Ahí está. Un punto más fuerte. Para Imperio. Sí. Bien. Me encanta Miguel Mateo. Hermoso.